Yo te voy a enseñar tres ejercicios para que consigas un sonido espectacular. Hola a todos los apasionados de la música y de la trompeta, mi nombre es Kike Morilla. Con el vídeo de hoy vamos a conseguir principalmente tres objetivos. 1. Desarrollar un sonido de calidad y rico en armónico. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tengamos un sonido centrado y afinado, como vais a ver en el ejemplo. Lo contrario sería tener un sonido tenso o apretado producido por tener demasiada tensión labial, como veis en el ejemplo, o descentrado y bajo de afinación producido por tener demasiada poca tensión labial o la cavidad bucal más abierta de la cuenta, como veis en el siguiente ejemplo. 2. Unificar el timbre en todo el registro. Con esto nos referimos a que todas las notas deben sonar con la misma calidad. El ejemplo de lo que sería correcto. Y ahora lo que no sería correcto. Si nos ocurre esto, nuestro sonido no tiene la misma calidad en todo el registro. Pero no os preocupéis, todo se puede mejorar y con los ejercicios de hoy lo vamos a conseguir. 3. Conseguir pasar del registro grave al medio y viceversa realizando un ajuste mínimo de embocadura. Un error muy habitual en los estudiantes de trompeta es desmontar o adelantar la embocadura para realizar las notas graves. Haciendo esto, a priori podemos obtener un sonido de calidad. Pero cuando tengamos que realizar un pasaje con intervalos grandes en los que combinen notas del registro grave y del registro medio agudo, si hacemos este tipo de movimientos va a ser mucho más difícil realizar ese pasaje. Por ejemplo... Y ahora si lo hago sin realizar ese movimiento de embocadura, de primera puede costar un poco acostumbrarnos, pero todos estos movimientos, si no los podemos evitar, a la larga vamos a ganar y conseguiremos que este tipo de pasajes nos salgan bien en menor tiempo. Porque piensa que si ya es difícil hacer estos intervalos, si le añadimos a que también tengo que coordinar ese movimiento de la embocadura hacia delante y hacia atrás, le estamos añadiendo una tarea extra. Así que mejor evitárselo. Los ejercicios que vamos a hacer hoy son dos ejercicios del método de James Thompson y una variación que le he añadido. Los ejercicios número 3 y número 4 los vamos a realizar primero con la boquilla y posteriormente lo vamos a hacer con la trompeta. Yo en este caso los ejercicios de boquilla los voy a realizar con este aparato que se llama VERB. Es bueno tener este aparato porque así practico boquilla pero manteniendo la misma posición corporal que cuando toco el instrumento. Si no lo tenemos, pues simplemente cogemos la boquilla con la mano izquierda, con estos tres deditos, el índice, el corazón y el pulgar y realizaría el ejercicio. ¿Cómo hay que hacer este ejercicio? Atentos. Primeramente vamos a realizar el ejercicio número 4 que va desde el registro medio al registro grave. Voy a dar unas recomendaciones antes de hacer el ejercicio de manera continua. Para fijaros también en la posición y que no se me adelante la embocadura al realizar el registro grave os recomiendo que os pongáis delante de un espejo. Ahora voy a cantar la primera parte del ejercicio. Las dos primeras notas son esas. Y para la nota sol, el registro medio, vamos a pronunciar la letra U. Bueno, más que pronunciar, vamos a utilizar a colocar la boca, nuestra cavidad bucal, con la posición de la letra U. Y progresivamente, para pasar al registro grave, vamos a colocar nuestra boca con la posición de la letra O. Pero sin modificar nuestra embocadura, sin poderla adelantarla hacia adelante como hemos visto antes. Al cambiar la boca de la posición U a la posición O, la cavidad bucal está más abierta y eso nos va a facilitar que salga el registro grave. Así que lo que me va a facilitar pasar de un registro a otro es la vocalización que yo esté realizando. No los movimientos de embocadura. Si os fijáis, no he cambiado la boca hacia adelante. Pues eso mismo es lo que tengo que intentar después hacer con la boquilla. Que no me pase. Al realizar el glissando, aumentar el matiz, me es más fácil mantener todo el rato la misma posición. El ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hago yo el ejemplo, te dejaré un hueco para que vosotros lo practiquéis con la base musical. Mientras que yo lo hago, lo vais entonando y justo después lo repetís. Cuando estamos realizando el ejercicio, tenemos que prestar atención a que nuestro sonido tenga la misma calidad en todo momento, que esté centrado, afinado, que no hagamos movimientos innecesarios con nuestra embocadura, es decir, que nos la adelantemos o la atrasemos y coordinar el crescendo con el glissando. Tanto en el ejercicio 3 como en el ejercicio 4 las notas DO y FA no las vamos a realizar con su posición real. Es decir, la posición real del DO y del FA es DO al aire y FA pulsando el primer pistón. La vamos a hacer pulsando la posición de DO sostenido y a su vez vamos a sacar la bomba del primer y el tercer pistón y de esta forma lo que conseguiremos bajar el sonido de DO sostenido medio tono, con lo cual estaríamos produciendo el sonido de DO y FA natural. Música 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 Ahora para la variación del ejercicio vamos a utilizar las 5 primeras notas de las diferentes escalas mayores. De SOL a DO vamos a realizar las 5 primeras notas de la escala de DO mayor, SOL, FA, MI, RE, DO. Luego en el FA sostenido vamos a realizar las 5 primeras notas de la escala de SI mayor, en el siguiente de SI bemol mayor, así progresivamente la mayor, la bemol mayor, SOL mayor, FA sostenido mayor y FA mayor. No os preocupéis, si os quedáis hasta el final os diré como conseguir las partituras. Música 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 tranquilos es absolutamente normal de hecho incluso esto es un signo positivo esto indica que la sangre circula mejor a causa de una mayor flexibilidad y no os preocupéis el cosquilleo irá desapareciendo gradualmente se necesita entre cuatro y seis semanas para sacar verdaderamente provecho de estos ejercicios como cada uno avanza a un ritmo diferente lo importante no es tener prisa por terminar estos ejercicios cuanto antes se paciente porque de verdad que dan sus frutos y lo más importante es conseguir un sonido rico en armónico un sonido bien centrado un sonido de calidad en todo el registro así que mucho ánimo que sé que lo conseguiréis si quieres tener acceso a los materiales para poder practicar con mayor comodidad aquí abajo la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejo un enlace para que rellenes un formulario muy sencillo te va a llevar solamente un par de segundos y una vez que haya rellenado ese formulario me pondré en contacto con vosotros para mandaros los materiales madre mía madre mía a que con la práctica de este ejercicio han mejorado tu sonido pues tengo todavía muchos más ejercicios quieres que los graves y los suba pues déjame un comentario y no olvides suscríbete aquí aquí abajo dándole así a este tío pum pum en la cara y si quieres seguir viendo más vídeos de sobre cómo mejorar tu sonido aquí te dejo otros vídeos qué todavía no ha dado venga que te estoy esperando nos vemos en próximos vídeos chao chao ¡Gracias!